¡Hola chicos! Les doy la bienvenida otra vez a un nuevo episodio de Matejanshan. Segundo episodio en esta casita. Perdón que me tardé, ya sé que estuvimos un poco perdidos, pero bueno, la organización de una casa no es fácil. Hace un mes que nos mudamos, pero parece que es hace un día. Siempre hay algo nuevo que hacer, algo nuevo que arreglar, algo nuevo que viene. Así que bueno, vamos organizándonos. Pero ya vendrá la casita tour dentro de muy, muy, muy poquito. No sé si la casita tour vino antes de este video, así que por lo tanto digo, ¿ya viene o ya vino? Espero que lo hayan disfrutado, ya lo vieron. Y si no, si está por venir, espero que lo disfruten. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Hace mucho que no hablamos. Hoy, hoy tengo un temazo, un temón, un tema de discoteca. Un tema que muchas, barra muchos, me preguntan, me mandan por Instagram, por TikTok, por acá, por todos lados me mandan estas preguntas. Mi experiencia con los chicos coreanos. Ha, puse una voz hasta un poquito más como seria. Mi experiencia con los chicos coreanos. Qué buena pregunta. ¿Por dónde empezar? Es como que, bueno, obviamente, como saben, cuando yo viajé a Corea la primera vez, no estaba en una relación formal con Hu, así que estaba mucho más tiempo, pasaba mucho más tiempo con mis amigas. Y bueno, y en eso, obviamente, que tuve otras experiencias con chicos coreanos. Nada formal, nada demasiado lejos, porque yo vine acá de vacaciones. Así que fueron experiencias que me pasaron, tal vez, en un club, tal vez que me pasaron en la calle. Experiencias como latina. Y también experiencias que tengo con amigos. Ahora, bueno, ahora estoy un poco distanciada de mis amigos coreanos. En realidad ellos se distanciaron antes que yo. Bueno, pero son cosas que pasan, no le echo las culpas. Si me están viendo, no se enojen conmigo. Así que, bueno, voy a empezar por el principio. Hablo de hombres, en este caso. Bien, mi primer amigo coreano, que, bueno, no me acuerdo bien cómo se pronunciaba el nombre, así que yo le voy a decir, como le decía yo, que le decía a Min, que a él lo conocí hace muchos años, creo que dos años antes que a Jugu, o sea, en el 2017, para que se den una idea. Y toda la relación empezó porque él estaba viajando por Latinoamérica y yo estaba en un grupo de Facebook de aprendiendo coreano, ¿no? Entonces ahí como que la gente también te ayudaba, hacías contactos para viajar a Corea, que será mi idea en un futuro. Después también hablaban de K-dramas, o sea, había muchas cosas en ese grupo. Eran coreanos barra latinos o coreanos barra argentinos, no me acuerdo, porque estaban los dos grupos, pero bueno. La cuestión es que, cosita va, cosita viene, este chico, Min, quería viajar a Argentina porque estaba haciendo todo un recorrido por Latinoamérica. En realidad no sabía dónde hospedarse, o sea, tenía como dudas de por dónde, por qué plataforma alquilar, ya sea una habitación. Creo que él quería una habitación en un hostel, o en un hotel, o en algún lado así. Entonces creo que yo había visto, me acuerdo que era una publicación de una semana, de hace una semana y nadie le había respondido. No sé por qué, justo no había tenido mucha suerte. Además, es muy raro que un coreano pregunte para ir a Argentina. No había muchos argentinos en el grupo empezando por eso, porque en el 2017, hay que ser sinceros, Corea y todo lo que es... Vicky ya tenía como sonidito, pero todo lo que es Corea y eso no era tan reconocido. Entonces no había muchos argentinos. Y yo de buena onda le dije, mirá, te conviene por acá, por esta plataforma, fíjate, si querés mandame lo que quieras alquilar, te digo qué onda, cómo va, si ese lugar era como, tenía buenas recomendaciones. Le dije, dale, no hay ningún problema. Bueno, ahí pasó el tiempo, ¿no? Nunca más, o sea, hablamos de eso y nunca más me habló. Eso habrá sido de principios del 2017, cuando era verano. Y después, ya para junio, julio del 2017, me llega un mensaje, creo que era por HelloToy, porque si no era por Facebook, pero para mí fue por HelloToy, porque me dijo, hey, mirá donde te encuentro, te acordás de mí, soy el chico que lo ayudaste con el hospedaje en Argentina. Disculpá, la verdad que nunca te agradecí. O sea, se reperdió él. Y dije, ay, mirá. Bueno, ella estaba en Corea en ese momento. Y bueno, y ahí empezamos a hablar. Y nos volvimos muy amigos, tan amigos que se incluyó en mi grupo de amigas. Somos un grupo de varios países. Bueno, nos hicimos tan amigos que se incluyó adentro de ese grupo. Y gracias a eso es que yo viajé a Corea. O sea, gracias a mis amigos, a mí y a todos los que están ahí. A mis amigas también fue que yo pude viajar a Corea porque ellos me ayudaron un montón. Bueno, pasando página, esa fue mi primera experiencia con un amigo coreano. Y además fue uno de mis pilares, una persona que me ayudó mucho cuando yo estábamos con una relación a larga distancia. Él como que me ayudaba mucho a sobrellevarlo, porque cualquiera que haya tenido una relación a larga distancia sabe que hay momentos picos buenos y picos malos que no es porque la relación está mal, sino porque hay mucha incertidumbre y más durante la pandemia. Entonces él como que me ayudaba bastante. Así que esa fue mi primera experiencia con un chico coreano y la verdad que fue 100% muy buena. Un gran amigo que le debo mi viaje a Corea, que le debo muchas ayudas mentales, que le debo muchas sesiones de psicología. Por suerte no se las pagué, no me pidió que se las pagara. La verdad que tengo que agradecer porque tuve muy poquitas malas experiencias con chicos de Corea. Mucha gente me pregunta, ¿nunca tuviste malas experiencias en HelloTalk? Sí, tuve malas experiencias. Chicos que se pasaron de la raya de una. O sea, lo que pasa con los coreanos es que eso me di cuenta que les sonreís. Digo, ¿no? Porque no les sonreía a través del chat. Pero le das un poquitito como un poquitito de amistad y piensan que ya te tienen ahí a tus pies. Estamos re enamoradas. Porque bueno, las coreanas creo que son más cerradas y es difícil. Nosotras como que somos, yo creo que en Latinoamérica, también en Europa también, como que somos más de como formar una amistad o como tener una conexión más rápido con la persona. Y es como que ellos agarran eso como, ah, ya están enamoradas. No, bajó un cambio. O sea, solo fui simpática con vos. Porque soy simpática con vos y creo que estoy enamorada. ¿No? Entonces, esas cosas me pasaron. En HelloTalks sí, tuve malas experiencias. Por suerte, las malas experiencias no pasaron de la raya. Lo que sí quería comentar en esto de las malas experiencias es que recibo muchos mensajes de que están hablando con un coreano que dice ser un actor de qué drama pero que no puede revelar el nombre porque la empresa no lo deja o que dicen ser un idol y también pasa lo mismo, no puede revelar el nombre. Me pasa de gente que habla con hombres que dicen ser coreanos. Tal vez son mujeres, han sabido lo que hay detrás del chat, ¿no? No sé, hablan por cinco o seis meses, medio que las enamoran y después tienen un problema drástico familiar y necesitan que les manden plata. Nada de eso, chicas. Nada de eso. Yo no entablo una relación con alguien si no lo puedo ver, al menos en una videollamada. Es muy raro que alguien te conozca por internet y a los cinco o seis meses te pida plata o te diga que es un actor de qué drama, pero no, es un actor coreano pero no te puede decir el nombre. A lo sumo ni te lo dice si es verdad. Porque puede pasar, puede pasar que esas personas tengan ganas de tener amigos internacionales o tengan ganas de tener amigos sin revelar su nombre. Pero para mí ni te lo dicen. Entonces pido por favor a la gente, a las chicas más que nada, que me mandan esos mensajes que se cuiden ellas mismas, ¿no? Que bajen un poco la ilusión de la novela romántica o del qué drama y que no es que no pueda pasar, pero diría yo que se cuiden. Que primero corroboren bien no solo con fotos. Las fotos son muy falsas en la actualidad. Yo diría que corroboren bien con una llamada, no con una, con muchas, incluso videollamadas. Sáquense la vergüenza porque si no, la verdad que no, no se puede confiar en el otro, esta, digamos, ahora. Cuídense mucho. Y si la persona se ofende o algo, es porque la verdad que no tiene ganas de compartir con ustedes o algo no es real, ¿no? Eso digo yo. Bueno, y seguimos. Y otras cosas que me pasó en Corea mucho y que, bueno, ahora no me pasa porque cuando voy a bailar y esas cosas, salimos a cenar, está mucho Hu, pero cuando salía sola en mis vacaciones, bueno, con mis amigas, no sola, me pasaba que es como que a los chicos coreanos en los clubes les llama mucho la atención las mujeres extranjeras. Encima, en los clubes sí te miran. Me ha pasado que sí te miran, no es como en el subte que me ha pasado en el subte ir sola, nada, no te miran ni en la calle ni nada, pero en el club es como que yo sé, debe ser porque están un poco ya pasado de copas y es como que se desinhiben, se dice así, ¿no? Y es como que ya como que tienen ese como levante, diría yo, igual son nada que ver con como levanta un latino que como levanta un coreano, pero me resulta raro porque ellos te vienen a halagar de una forma sutil, ¿no? La primera que me dijeron muchos, te diría casi el 90% de los chicos que me vino a bordar en un club, ay, qué lindos rulos, ¿dónde estás ese estilo? ¿en qué peluquilía te lo hicieron? ¿acá en Corea? Ellos decían, no, son naturales. Bueno, ahí ya, como no, no, son natural. Y ahí te empiezan a preguntar, ¿y los ojos también los tuyos son naturales? Si no me operé. Es como que creo que la naturalidad les llama la atención. Incluso me han llegado a preguntar si mis boobies son naturales. Ese ya estaba un poco más de pasado de copas, me parece. Que, obviamente, lo miré como a la cara y no le respondí. Pero bueno, nada, después me resultó gracioso que, onda, a la gente le sorprenda. Lo primero que le sorprende, no sé por qué, pero es mi pelo. Y más cuando les digo que es natural, creo que al 90% de los chicos como que me venían a hablar por el pelo. Y después muchos me venían a, no sé por qué si debo tener cara, pero muchos me venían a preguntar si era de Francia. Es como que Francia, no sé si alguna francesa acá, porque estoy hablando español, pero Francia como que va alto acá en Corea. No sé por qué les gustan tanto las francesas, pero bueno, debe ser que les gustan. Y no sé por qué me venían a preguntar si era de Francia. Y yo, mi familia tengo ascendencia francesa, es más, mi bisabuela era francesa, pero tampoco me considero que soy como súper francesa en mis rasgos. Y me venían a preguntar si yo era de Francia. Y ahí cuando yo les decía que no, soy de Argentina, algunos tiraban a Argentina está en España, porque Messi juega en España y Messi es de Argentina. Entonces consideran que Argentina es un estado español, me parece. No me interesó mucho conocer a algún coreano en un club porque he visto, me han comentado y lo he visto con mis amigas también, con conocidas, que cuando vas a un club, más que nada en Corea, es como que ellos no buscan algo demasiado serio. Y te lo dejan bien en claro, no es que no te lo dejan en claro. O sea, está como, es algo cultural, como si sos extranjera y más que nada vas a un club a la noche coreano, posiblemente sea algo de una noche. No, no buscan nada más, lo veo en la mayoría de los casos, incluso con coreanas y coreanos también, ¿no? Pero a lo que voy es que acá está muy como instaurado, instaurado, ¿no? Seis instaurado, hoy estoy como mal del habla. Culturalmente que el club es más para algo de una noche. Después me pasó, pero no en un club como decía yo con los chicos de Tailandia, habiendo comer con una amiga a la noche y se sentaron al lado de nuestra mesa, me empezaron a hablar en inglés, me preguntaron cosas, me hablaban, yo fui bastante como amable, pero no tampoco pasando, o sea, poniendo un límite, ¿no? Porque estaba sentado prácticamente, ustedes saben, las mesas en Corea, era, no me acuerdo dónde era, pero era un lugar donde estaban todas las mesitas en la calle y estaban todos tomando cerveza y pollo frito, ¿viste? Nosotros también y estaban todos apontonados, o sea, que tampoco me podía ir más lejos, pero después cuando nos paramos nos empezaron a seguir y nada, como que mi amiga se sacó y les dijo de todo en la calle, no sé qué, creo que les dijo, voy a llamar a la policía si nos siguen siguiendo, qué sé yo, porque nos seguían y nos hablaban, ¿no? Y después la pregunté por qué y me dijo, hay que tener cuidado porque como que a veces se pasan un poco ya cuando, no es que yo les di pie a pasarse, pero vieron cómo suceden estas cosas, es como que piensa que si insisten, si insisten, si insisten, van a obtener el sí, entonces ya mi amiga se sacó y no sé, me parece que les habló un coreano, pero me parece que vivían acá, que entendían coreano porque la entendieron y se fueron. Creo que esa fue la peor, peor experiencia que tuve en Corea, pero nada, o sea, nunca tuve una mala experiencia, nunca un deje discriminativo, es más, como no saben mucho de Argentina, siempre sentí que a las personas cuando digo Argentina les llama la atención, incluso ahora, ¿no? el otro día fuimos con Jugo a comprarme lente de contacto y el chico le preguntó, porque yo hablaba un poco en inglés y mezclábamos, siempre mezclamos el español porque él está aprendiendo el español, me preguntó si era de España y él le dijo que no, que yo era de Argentina y el chico me empezó a hablar de fútbol re emocionado, de Maradona, Messi, del Kun Agüero, de Mascherán, o sea, un montón de jugadores que ya no juegan encima, es como que Argentina tiene esa cosa, no sé por qué, pero me ha pasado de decir que soy de Argentina y es como que, wow, Argentina, es como que, al no conocer tanta gente ahí porque no hay tantos argentinos todavía acá, es como que se sorprenden más. Y eso creo que fueron mis experiencias, ah, otra experiencia que tuve que tampoco es muy mala pero que a mí no me resultó positiva, una vez estaba caminando por Hyundai y un chico me paró, hablaba muy bien inglés, te parecía que tenía plata porque estaba vistiendo cosas, o sea, te estaba vistiendo Gucci y todo eso y no parecía trucho, ya me lo había dado cuenta cuando lo miré, cuando lo miré y me paró, dije, bueno, a ver qué me tiene este parecido, está muy bien vestido, hay que darle una oportunidad, pero no, nada, o sea, me hablaba del intercambio cultural, como que me quiso entrar como que le gustaban las extranjeras por el intercambio cultural, yo dije, bueno, este ya me está chamullando y acá, yo soy de Latinoamérica, a nivel chamullero es mil, pero bueno, nada, a ver, lo dejé hablar un poco para divertirme, a ver qué me quería decir y después me invitó a una fiesta privada, supuestamente, me dijo, hay que pagar la entrada pero yo te invito y ahí dije, no, o sea, estaba sola, no estaba con mis amigas, no me parecía correcto tampoco conocer a un chico, o sea, eso sí me pasa en Argentina y no lo hubiese hecho, ni siquiera lo hubiese escuchado, pero bueno, era jonde, todo el mundo habla, yo sé que la gente se relaciona, además, el chico parecía copado, tuvimos una buena conversación, pero nada, o sea, después me invitó a una fiesta privada que había que pagar, yo dije, qué raro, una fiesta que hay que pagar, dije, qué tipo de fiesta será, dije, por las dudas, no, dije, no, me tengo que ir, mis amigas me están esperando, yo estaba re sola encima, así que bueno, no sé qué hubiese pasado si hubiese dicho que sí, me daba miedo un poco también, porque, a ver, soy una mujer sola, soy re blanduzca, no tengo fuerza para nada, y la verdad que nada, no quería experimentar qué tipo de fiesta era, tal vez era una fiesta normal, pero ya con el tema de pagar, no sé, me parecía medio raro, así que le dije que no, y creo que esas fueron todas mis experiencias con coreanos, después bueno, la experiencia con Hu, como ya saben, todo en nuestra historia, la verdad que salió muy bien, nunca tuve una duda de Hu acerca de si él me decía algo que no era, siempre fuimos muy transparentes, no solo por el tema de que estábamos en una relación, sino porque en un momento ya nuestras familias sabían del otro, por ejemplo, él hablaba por videollamada conmigo, y ya en un momento llegaba a saludar a la mamá, era una persona normal, me mandaba fotos, no sé, no desaparecía por un día, hay gente que me dice, no, estaba hablando con un coreano, nos llevamos re bien, y de pronto eso apareció por una semana, y vuelve a aparecer, y de pronto eso aparece, esas cosas, las quiero ver desde el punto de vista de las experiencias que tuvieron mis amigas, cuando desaparecen, es porque, no sé, o no están diciendo la verdad, o están con alguna chica, y la chica no funcionó, entonces vuelven a hablar con la anterior, me han dicho esas cosas, la verdad no sé, pero bueno, me han dicho esas cosas, nada, la está ladrando, porque el coreano está caminando detrás de la cámara, creo que me tocaron muy buenas experiencias, no siento haber tenido muy malas experiencias con coreanos, porque siempre puse mi seguridad frente, o sea, intenté no idealizar, ay, yo quiero, no sé, tener un novio coreano, eso no me pasó por la mente, intenté no idealizar, y la verdad es que ponerme a mí primero, a mí mi seguridad primero, mi seguridad emocional, mi seguridad física, mi seguridad psicológica, todo, hay que conocer bien a las personas, siempre hay que tener 100% seguro, de que esa persona te está diciendo la verdad, no le puedes dar el beneficio de la duda, y como digo siempre, cuando escucho las malas experiencias, a veces, incluso no es que me enojo, pero digo, chicas, vamos, media pila, o sea, traten de estar seguras, si una persona les pide dólares, y nunca los vieron, o nunca hicieron una videollamada, o por más de que hicieron una videollamada, les resulta raro, si algo sienten en su interior, de que no es correcto, no lo piensen ni dos veces, le dicen no, y a otra cosa mariposa, porque no se van a morir, porque esa persona las bloquee, porque en realidad, no quería nada de ustedes más que plata, si las bloquea por eso, entonces, no se sientan mal, o no se sientan inseguras, siéntanse más que nada seguras, de tener el poder de decidir por ustedes mismas, y de no dejar que esas experiencias, sea una mala experiencia, en su lista de anécdotas, porque yo podría haber tenido malas experiencias, en mi lista de anécdotas, pero la primera que vi, que no me gustaba, chao bloque, no existe más, entonces, cuando la gente me pregunta, ¿vos nunca te pasó nada? tal vez, maybe, iba a hablar en inglés, tal vez no me pasó, porque tal vez, intenté alejarme de esas situaciones, intenté no dar piezas, que esas cosas me pasaran, lo que digo, es que cuando ustedes ven, que alguien no tan real, que alguien no tan real, se está acercando a ustedes, sepan poner el freno antes de tiempo, nada, tal vez, mis experiencias, no son muy grandes, no son muchas, pero bueno, les quise contar, más o menos, qué es lo que me pasó a mí, y qué diría el consejo general, lo que voy, esto estaría bueno, para hacerlo en otro podcast, que me envíen sus experiencias, y tal vez, decirles consejos, pero la verdad, que el consejo general, que les doy es ese, que lo tengan en cuenta, porque no es por decirle, ustedes no pueden tener un novio coreano, sino que, antes de meterse en una relación, o de confiar en alguien, estén muy seguras, porque yo lo estaba, si no, no hubiese empezado una relación con Hu, y él también estaba muy seguro, porque él ya había tenido relaciones, a larga distancia, que habían terminado muy mal, así que estábamos como los dos, como muy primero, seguros de lo que queríamos, y después hemos pasado a la relación, si no, nunca hubiese pasado, y creo que por eso salió bien, espero que hayan disfrutado de este podcast, la verdad que, me gustó mucho contarles, era un tema que lo tenía pendiente, y la verdad que quería, compartirlo con ustedes, y, en el que llegue al final, le voy a cantar una canción, a ver qué canción le puedo cantar, en el que llega al final, y me la pone, porque ya canté Marcela Morelola otra vez, a ver esta canción, azul, es que este amor es azul, azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul, un mar ante al azul, que me llena de amor, bueno, bueno, eso, corte, corte, nos vemos en el próximo capítulo, de Matejajan, y, y, ¡Gracias!